Les quiero presentar a Melina Brufman Mario Consiglieri Mario, Melina, Melina y Mario, más fuerte el aplauso Música No se acercan, 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 no Esta es mi marca y mi sujeto Para que quería el nombre de mandela Váyate con ella, cobarde Y dígale que es tarde Pero no voy a ir